La ley de fideicomisos públicos sigue dividiendo a sectores políticos. El coordinador general de participación ciudadana, Josef Abreu, dijo que la figura del fideicomiso la usan para vulnerar el control que impone la ley de compras y contrataciones. Porque si bien la ley plantea que se va a elaborar el comité técnico dentro del fideicomiso, va a elaborar un contrato en el marco de los principios de la ley de compras y contrataciones, no quiere decir nada, eso no implica nada. Eso es muy abierto, porque la ley de compras y contrataciones no solo establece principios, establece procedimientos y establece sanciones. Entonces, ¿cómo tú vas a establecer sanciones si las disposiciones no plantean que tú te acoges al régimen de la ley de compras y contrataciones, sino a los principios solamente? En tanto, el arquitecto Joaquín Jerónimo, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, dijo que la ley de fideicomiso, como fue elaborada en el Congreso Nacional, viola la Constitución de la República. El contrato fiduciario es lo que establece las reglas bajo las cuales se ha de administrar el fideicomiso, que es lo más importante. El contrato fiduciario es la Constitución de la República y las leyes objetivas. Ahí está todo clarísimo. Entonces, si eso es así, el hecho de que desde el gobierno se pretenda crear una ley de fideicomiso público para llevar la administración del patrimonio a una entidad diferente al propio Estado, es un acto de irresponsabilidad ante el ciudadano. Jerónimo dijo que la ley de fideicomiso debe ser reformada por el Congreso Nacional.